¡Hola gente de Youtube! ¿Cómo están? El día de hoy te vamos a hacer un pequeño unboxing sobre algunas cositas. Espero y estén bien sobre todo y pues vamos a abrirlo. Con cuidado. Miren. De lujo. Miren, para empezar, un tecladito. Gamer. Ante toda gente quiero decir que estoy con... ¿Cómo se llama? One AXYT. One AXYT, miren. También compramos un mouse. Es mi heridor. Y por último, un lindo mousepad. Alcumbrilla. Alcumbrilla, sí está bien. Tiene gente, esto pues va yendo poquito a poquito sobre el setup. Y pues la neta sí me da mucho orgullo. Sí. Demasiado orgullo de ir progresando en algo que me gusta mucho. Entonces, sin tanto pedo. Vamos a empezar de lo más simple hasta lo más importante que es el teclado. Seguimos. Le seguimos y le vamos a dar. Sí, gente. Ready. Entonces, vamos a abrir primero... No olviden pagar su like. Entonces, primero vamos a quitar esto. Lo vamos a poner aquí en piernas. Y vamos a abrir el pequeño mousepad. Hay que ver la reacción. Gente, miren. En el paquete lo voy a poner. Aquí lo voy a poner arriba el de este. Lo quito. Miren, gente. Este, miren, está bastante largo. Me vas a poner el mouse y el teclado. Ay, permiso. Miren cómo se mira. Háganle un buen like, gente. Porque se la está rifando ByDara, extrayéndole este tipo de contenido. Miren, aquí nomás por encimita hay el cable del test. Miren, estamos poniendo música para Twitch porque ya vamos a grabar, pero no se hizo. Miren. Miren cómo va. Ufa. La grabación. Vamos a quitarlo. Sí, gente. Ok. Huele a... Huele a historia. Huele a... Huele barato. No es cierto. Pero sí huele feo. Voy a ponerlo aquí. Ahora vamos por... Muy bueno. El mouse. Suscríbanse, gente. Un mouse de la marca Revit. Revit. Algo así. Miren. Y vamos a verlo. Oh. Ah. Uh. 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 ¿Trae un disco? Gentecita mira de la tela. Ay hermano. Calidad. De la tela. Uh. Hermano. poquito está más grande de lo que me lo imaginé pero igual no importa no hay problema no pues de hecho está casi al mismo tamaño que no está más bueno lo mejor sí bueno quién sabe porque y traigo un manual citó el ratón para juegos con un cable y aquí está el manual y aquí traigo un disco pero no sé para qué sea el disco creo que el disco creo que el disco es para programar el mouse no estoy muy seguro pero creo miren aquí lo voy a poner y ahorita ya como vamos a conectar y luego lo más importante lo más importante el teclado mecánico de suyo lan entonces vamos a abrir lo dejamos de aquí ya quitamos aquí y con cuidado porque se nos cae primera impresión primera impresión muy buena miren un manual bueno que es para configurar todo el de este manuales ya sé solo los niños genios no pero en general lo voy a leer para que no tenga ningún problema lo voy a poner aquí ahora vamos a quitar la caja y vamos a quitar del plástico miren se quitan los botoncitos me gustó mucho está muy bonito entonces gente ahorita en unos momentos regresamos y ya vamos a tener todo puesto ok bueno gente y luego ya después de instalarlo así es como se mira así es como se escucha gente el poquito tiempo que esos pequeños que tengo se sienten de no puede ser entonces estaba leyendo el manual para cambiar los modos y estaba viendo que tenemos que moverme y para moverme para moverme de color ya veis lo acabo de ver ahí voy se cayó la antena es fn pero no encontró fn donde está fn aquí está fn miren ok ok donde eran para cambiar los modos social multimedia calidad la verdad que si eh estoy viendo donde tengo que moverle gente no quiero hacer spam pero me gusta el pollo mira me encuentro donde es a ver hermano bueno gente ya encontramos el modo y es aquí en fn y sl miren calidad tiene ocho modos se supone a ver ahí está lo puedes hacer más rápido lo puedes hacer más lento lo puedes bajar el brillo si si pegaste o se los puedes subir y el mamalón se mira tiene todos estos modos a mi la persona me gustó este se mira chilo de calidad si ya sería todo y la verdad demasiadas gracias me han hecho hacer pensar de poder seguir y seguir aunque sea un canal aunque tenga un canal muy pequeño muy reducido la verdad agradezco mucho eh compartir mis momentos con ustedes y la verdad demasiadas gracias eh gracias entonces hasta el próximo video gente adiós ah gente ya antes de decirles de que jajaja antes de que se acabe el video y termine ya es de noche creo que son miren son las 12 y 2 de la mañana y ando editando el mismo video pero pues quisiera decirles para que estén más atentos y empiecen a ver un poquito más mis directos se vayan hasta la parte final del de mi formación o simplemente ser o si están en computadora perdón si están en computadora se van a ir aquí a los dos enlaces de aquí le van a aplicar al dc de twitch para que me vayan a ir me vayan a seguir en twitch gente bonita porque porque ya voy a empezar a hacer directos en twitch otra vez una cuenta nueva progresos nuevos muchas cosas nuevas miren aquí está en mi banner perfil y luego nombre me dieron bajo bayon bajo de youtube sin ningún stream porque íbamos a hacer stream d ay déjenme desacuerdo stream del unboxing y pues no siempre no se hizo igual para mi insta clic en aquel de insta si están en computadora si están en su lugar se van a donde dice información o la parte o hasta el último panel del de este y van y me siguen igual si se mete primero al de insta se pasan al de twitch pichito gente aquí 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 no hay ganitas de no hacer algo bien miren aquí están igual pichito ah gente y quería decirles que este ya que en la tarde pues hizo el unboxing y no se podría apreciar muy bien ya la luz del de este de lo que es la luz rgb del teclado y del mouse pues miren se los voy a enseñar con luz y lo voy a apagar en la luz y se los voy a enseñar pero antes gente recuerden seguirme en pichito ok igual en lista siguen en lista en todos estoy en en twitch como tanto en insta estoy by con bajo dar a que youtube para que me vayan a seguir chill ok entonces igual suscríbanse y pues miren eso gente miren tecladito mecánico chido bonito y el pequeño mouse y nuestro pequeño y bonito mouse pad y ahora se los voy a enseñar con luz apagada miren se puede apreciar mucho 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 más con distintos modos fn sl y miren apagadito se mira luego de si you land y miren normal miren bajar vidita bueno hasta la velocidad y baja de brillo casi déjalo apagado que se mira muy bonito en lo personal pero pues yo lo voy a dejar así y lo voy a dejar en el estándar arco iris ahí y miren gente vamos a poner a luz por si gustan comprar las cosas que yo compre si tienen pc y si no tienen pues pueden ir invirtiendo no hay ningún problema les voy a dejar el enlace de las cosas que yo compre miren no tiene sobre todo este no tienen nombre pero si ustedes ponen el mouse modelo x 801 les va a salir como una review o un como un trailer de como es el mouse miren la verdad el mouse hasta el momento es primer día claro va muy bien y sobre todo el teclado si quieren el teclado mecánico si quieren verlo miren es de la es de la linda y bonita marca ahí no alcanza ahí no alcanza a enfocar bueno más bien no alcanza a ver xiu lan ok miren así está xiu lan la verdad muchas muchas gracias y espero estén viendo este vídeo tiene todos los modos ya te lo dije y sobre todo el mousepad si quieren comprar el mousepad también perfecto pero bueno gente no se olviden suscríbase al canal dale like recuerden seguirme en insta y también en twitchito para empezar a hacer streams ya sea en celular o en pc ahora lo que sigue es una tarjeta gráfica para la computadora para que corran mejor los juegos para de eso gente entonces suscríbase y dan al like adiós y y y y y y y y y